En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros, cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos, cuando sabes que aprender es para enseñar, cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino viviendo experiencias que te harán mejor persona, pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y Compromiso Público.